Por ningún motivo ni bien puede olvidar Aunque no me sepas querer, yo te dé a amar Ahora sufro, no te lo niego, yo fui culpable Si no vuelves yo no te culpo, tienes razón Por confiar en otros amores, ya te he perdido Por pensar que no me olvidaba, ya te perdí Sin tu amor yo te juro mi bien, he de morir Si no vuelves sé que sin ti, no he de vivir Ahora sufro cuando me acuerdo de aquella noche Que duraste nunca dejar de ser mi querer Tu amor yo te juro mi bien, he de morir Si no vuelves sé que sin ti, no he de vivir Ahora sufro cuando me acuerdo de aquella noche Que duraste nunca dejar de ser mi querer Que duraste nunca dejar de ser mi querer